hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo directo esta vez de league of play en wild drive espero que les guste que les agrade estamos a jugar como veigar o menos de casi un mega fail ya casi estaba grabando nomás que tuve que volver a grabar al menos aquí un poco más tarde es que se me fue la onda pero la ayuda a asli a ver si quiere agarrar las papayitas pero en serio fue un mega fail la mera verdad lo bueno es que tenemos el ignite así que no pasa nada con el nack ya lo hicimos a ver no la vamos a acabar con ella pero ya ni modo vamos a flashear por si acaso y lo tengo en inglés porque en serio todo ha sucedido demasiado demasiado rápido y que le digo fue casi todo un mega fail pero no pasa nada ya le voy a encargar el resto a asli yo creo que asli se lo marca sola vamos asli tú puedes asli muy bien ojo se hizo la doble banda que buen support que soy obviamente que lo digo con sascamos porque yo realmente no lo estoy haciendo nada bien estoy robando fan estoy dejando que le saquen la chucha muchas cosas muy malas yo creo que asli debería ya retirarse ya si se queda a gridear pues va a terminar sufriendo así que no está chido quiero ver que se puede craftear con esto bueno puedo llevarme el eco de luden nunca viene mal es más daño y entre otras cosas también pudo haber agarrado las papayitas para aguantar más o a lo mejor las agarró quien sabe bueno vamos a continuar nosotros con esto de momento vamos bien nuestro adc ya sacó dos kill y aparte la cosa buena es que es que nos vamos preparando para lo del evento vamos a aprovechar para intentar no sé sacar carguitas de mis habilidades vamos asli tú puedes sacarle la chucha salió muy mal esa habilidad para ya ni modo muy bien jugada de parte de nuestro adc ojo es más de que la dice se la marca contra caitlin voy a decir que vamos a a ir banda imagínense que se lo saque xd banda ya nuestro adc ya se fedió así que qué les digo banda mantequilla esto que realmente no me está dejando hacer casi nada como veigar voy a intentar simplemente yo creo que apoyar porque realmente no hay mucho por hacer a ver necesitamos más o menos desgastar la más para intentar detonarle la r sería bueno que sería bueno que hubiera cosechas en este juego se me hace que si hubiera cosechas sería todo esto una locura vamos a gastarle ya la r de una por si acaso de todos modos ya cumplí mi cometido que era más o menos desgastarlos ellos tenían que hacer la vaqueadura y pues yo también ando en una muy mala posición no tengo mana y creo que caitlin me puede sacar la r así que mejor me voy a ir a ver que si me saca la r y avarí bueno no y viene jacks banda viene jacks home la es que sea asli anda anda reventando una la reencarnación no sé de del faker 2.0 porque asli realmente hace muy buenas jugadas mientras para comprar algo vamos a comprar unas botas creo que no aún no las puedo mejorar porque me voy a llevar gotas gotas tomados me voy a llevar gotas codiciosas para el tema del sustento que quiero jugarme un veigar para que tenga sustento aquí creo que no está la corona fragmentada así que la build que por lo general me haría en el league of legends no me la voy a poder hacer por desgracia pero ya ni modo no pasa nada vamos a ir a ayudar me la farmeo casi manda casi ahí trolle bien feo a ver creo que podemos hacer hacernos el jacks a manito pescarle la e creo que lanzó un ward así que está bien vamos a darle ward para nosotros le tomamos prestado a la jungla así que no pasa nada hasta podemos soñar lo que vendamos una e por si acaso y ahí quedó el pobre jacks banda en serio asli se le está mega rifando se hace muy buenas jugadas sacan las buenas plays vamos con asli a tirarle paro no podemos dejar asli sola aunque no estamos aportando casi nada pero bueno al menos aportamos el factor miedo vamos a agarrar un poco de maná para darle un guantazo el tremendo guantazo le pegó el veigar pero tiene un año muy muy creíste muy elevado es que lo que tiene llegar que al menos en early no hace casi nada es como si fuera un guard con patas pero como me va avanzando la partida al veigar se pone mamadísimo saca músculo saca sustancia de dos a procedencia se las inyecta quién sabe en dónde y pues dos teclas y te y te borra el league of legends lo reinicia ojo por fin por fin me sacó una aquí el banda va a llover el milagro manda una aquí el sí vamos darle con la q y pues ahí quedó la ojo me saqué una doble no creo pero ojo banda no sé me siento muy poderoso con veigar obviamente lo que tiene veigar es que conforme va sacando más kill farmeando con habilidades vas obteniendo más ap por su pasiva lo que hace su pasiva es conforme vayamos acabando con los mínimos y vayamos farmeando vamos obteniendo más ap nos dan uno de ap por cada mínimos aunque no sé si funciona esa es la pasiva en el league of legends normal en el wild drive no sé cómo funcione veigar espero que funcione igual si no pues ya valió creo que ya nos farmeamos a ella así que nada mal banda yo ya no tengo maná así como decirle más que tenga cuidado yo soy más de casi un guard un guard con patas ya que veigar es demasiado mana dependiente creo que lo siguiente como voy a hacer va a ser abrazo del arcángel abrazo de serafin porque si no pues va a estar complicado hay que intentar baitear a a caitlin lo hizo muy bien la señorita ashley vamos a farmear no la y vámonos yo ya me voy ya si se quiere quedar ella pues que qué les digo anda no no vino la señorita llana pero yo ya me voy por si acaso vamos a hacerle que peligro y pues muy buena de cel la mera verdad agradecido con el de arriba con el de cel que me tocó bueno vamos a determinar las botas me lleva a grebas codiciosas y de ítem yo creo que un sonia nunca viene mal me hubiese gustado hacerme lágrima de una diosa por el tema del mana aunque no sé por qué no me lo recomienda pero me lo voy a hacer banda va a ser el segundo ítem es que sea la grima de una diosa me lo veo demasiado fuerte creo que no te lo recomiendan porque veigar es como dos tecras y te reinicia el windows no gastas tantas habilidades pero igual siento que abrazo de abrazo de serafin me abrazo abrazo de serafin y el de este abrazo del arcángel está muy fuerte la r banda sale la r ahí está puro ks pero lo saqué banda saqué la kill vamos a por señor y absurdo tome la m y señor y asú bueno le hicimos algo de daño obviamente que no acabamos con él pero bueno ahorita vamos a hacer puro ks pero de farm porque sí banda porque podemos hay que aprovecharlo ahora hay que intentar tirar la torre no hay que preocuparnos si la torre nos hace daño que tomamos nuestro objetivo es de tirar las torres y no pasa nada bueno y quedó el pobre zinget xd la mera verdad banda pero que les digo anda veigar y así pues xd la mera verdad xd la cuba no se le doy la cuba bueno me lo frame yo pero así lo hizo yo creo que lo más probable es que se terminen rindiendo porque realmente van demasiado mal y no me preocupa que me pegue la torre es que sea vamos 26 3 así que pues que les digo anda morir pero fue una ejecución así que no pasa nada ahora lo siente que vamos a llevarnos va a ser el abrazo de serafin el báculo del labio el de este bastón del arcángel no vamos a hacer esto por el tema del maná si no tenemos maná no podemos hacer no podemos aprovechar a bueno no podemos cambiar habilidades y si no puedes para vemos habilidades pues no vamos a podernos farmear a los enemigos va a ser muy importante con el tema del maná de tercer ítem es que sea en cuanto a los enemigos me gustaría llevarme las heridas graves por jack si ya su o son personas que se curan demasiado ya que ya que es detrás de los largos y por lo general en ya que se suele armarnos algo de sustain y ya su con hoja del rey arruinado pues me sorprende mucho la verdad yo creo que a la mejor no sanguinaria porque yo realmente no se me enjasú así que no sé que se bullden ahora vámonos a la botlane para que caigan los guamazos vámonos manda vamos a decir que vamos a ir vamos a ver cómo van ahí igual creo que así se la marca cuando se la marca y creo que a lo mejor tiene sustain no tiene sustain pero creo que luego se lo va a hacer vamos a decir que ya vamos para ayudar a nuestro queridísimo adc creo que si le di a jack no pensé que le fuera a dar pero pues funcionó banda y nosotros aquí en lo que hacemos presión podemos aprovechar para intentar tirar la torre estamos ahorita mismo la idea simplemente es presionar para que nuestro equipo saque ventaja de otras líneas tengo el sonias no te preocupar me lo bueno mando de tener sonias que es el sonias se tira un parote que tú no te lo esperas y pues te ayuda mando te ayuda ahora está viendo opción opción en la de esta mid lane pero yo me voy a encargar de quedar en la bot hay que entre ellos se guamén yo me voy a encargar de tirar la torre es mi objetivo banda es mi pasión tirar torres o sea que a mi modo rabel domoguidor hasta sacan emojis como lo saco creo que es aquí en el texto utilizaré este banda porque no creo que me puedo farmear a esta caitlin ahí está farmeadísima no sé si me la puede farmear yo o quién pero ya no pasa nada igual igual se ha eliminado siendo farmeada así que logramos nuestro cometido ahora marchémonos y yo creo que lo siguiente que voy a pillar va a hacer susten ya no me interesa llevarme algo de tradeos largos es que también no creo que es de rabadon que quería susten pero yo creo que voy a intentar llevar algo un poco más de daño explosivo para reventarlos como si fueran palomitas así tal cual miren aquí lo detengo de la pasiva de grab tiene un poder de habilidad adicional por cada acumulación de mal maldad increíble esto se resume que conforme vayamos farmeando enemigos que creo que nos dan cinco cargas cuando acabas con uno o cuando las con una habilidad es la q la w que también te dan cargas pues voy a ir obteniendo más de estas cosas y habilidades lo cual viene muy chido banda muy bien y pues nada más van de casi no nos farmeamos vamos a flashearnos bueno salió mal pero ni modo y lo malo es que dimos un shutdown muy poderoso muy potente en que momento me fedia banda voy voy 8 8 11 y me siento tan poderoso que hasta me siento muy absurdo por así decirlo bueno si ya depuse nuestro no puedo ver mi cantidad de ap pero algo me dice que tenemos una cantidad muy absurda en serio como veo mi ap quien sabe anda como veo mi ap pero en serio con todos los ítems que tengo por ejemplo la w la que mejor escala creo que escala con el 100% de ap así que fácil fácil tenemos no sé unos 400 de ap porque realmente no puedo ver la cantidad de ap que tengo pero al menos los enemigos van a aprender una gran lección que veigar pues es muy crazy creo que no hemos tirado la torre de boss ni de top así que me voy a ir a la top lane a ayudarles voy a irme donde está la señorita morgana a ver si le puedo intentar tirar paro no van a poder escaparse al menos voy a desgastarlos no quiero acabar con ellos pero si quiero stackear cargas ojo bien le asli bueno con asli si se arma la fiesta la party aunque yo creo que deberíamos ir a presionar otras líneas pues nada mal banda ya se gastó el flash al jax yo creo que me voy a ir a la top lane más que tengan cuidado me voy a ir a como les digo la top lane a intentar sacar torre ya si ellos quieren seguir peleando pues que peleen yo no tengo nada en contra de sus actos de su forma de jugar su gameplay yo lo respeto banda yo lo respeto tomamos el respeto a ese milagros otro vamos a jugar a hacer el rabel demoledor en lo que ellos se agarran aguamazos bueno tomamos esto ya es victoria GG banda GG yo realmente no hice nada me dan ganas de grabar otra partida bueno voy a verla a ver que tal y pues muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente video cuídense nos vemos nos vemos